El Festival Cultural en Tijuana Arte regresará al Centro Cultural Tijuana para celebrar su edición 14, este próximo 5, 6 y 7 de octubre, con una oferta amplia para todos los gustos. Para esta edición, el estado invitado será Chihuahua, por lo que habrá exhibiciones y artistas del estado más grande de México, así como oferta gastronómica como el queso Menonita, informó la presidenta de la Fundación en Tijuana Arte, Cecilia Ochoa. Destacamos, honramos, agradecemos el que un estado tan majestuoso, tan lleno con una oferta cultural tan sólida y vasta como lo es Chihuahua, se esté sumando este año como estado invitado de honor. Ochoa describió como la joya de la corona de la delegación de Chihuahua la participación de la Orquesta Filarmónica e invitó a acudir a este y otros actos que se estarán presentando. El viernes 5 de octubre se presenta la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, viene también acompañada de dos sopranos y un tenor y darán una gara concierto en la Sala Espectacular del Centro Cultural Tijuana. Para la presidenta, el principal objetivo del festival es crear un sentido de orgullo para los tijuanenses y que los artistas locales tengan un espacio para mostrar su talento. El propósito del festival, como lo es el propósito de las autoridades que me acompañan y que nos honran en esta mesa, es el tener un mejor espacio, es el tener un espacio, un propósito para todos los días levantarnos. Los actos principales estarán encabezados por los claxons, Caloncho, Enjambre y Fernando Delgadillo, siendo la oferta más grande hasta el momento. Esta es la antesala de nuestro quince aniversario, puedo decirte que al día de hoy sí, sí es una de las que tienen un contenido más vasto, sí es única, sí es una porque es la que tiene un line up más grande. Nos gusta pensar que como otros festivales de la república vamos a tener una evolución hacia, para expandernos, para crecer. Para más información de los horarios y exhibiciones, así como la oportunidad de ganar un pase doble para viajar por el tren Chepe de Chihuahua al Pacífico, Ochoa invitó a los interesados a descargar la aplicación del festival. Informó desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirradio Informa.